El expresidente de la República, Alejandro Toledo, enfrenta a libertad el proceso que inició en contra de su extradicción, aprobado desde unas semanas por el gobierno de Estados Unidos, y revertir su eventual traslado al Perú. El exlíder del Partido Perú Posible, con el que llegó a Palacio de Gobierno, podría recibir sentencias de 20 años y 6 meses de prisión, y otras 16 años y 8 meses de cárcel por los casos Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3, y Ecoteba, respectivamente. La esposa del exmandatario, Eliane Karp, también está incluida en las diligencias de la Fiscalía. La ex primera dama, su madre, Eva Fennelburg, está involucrada en el caso Ecoteba. Hasta el momento, el recurso de apelación de Toledo Manrique continúa su curso. Sin embargo, este ya cuenta con una estrategia legal si el juez Tomat S. Hickson, de la Corte Federal del Distrito Norte de California, falla a favor del Estado peruano. La defensa legal del exjefe de Estado, compuesta por varios abogados, ya se comunicó presuntamente con la Fiscalía de la Nación, liderada por Patricia Benavides, para negociar la posibilidad de entregar información a cambio de algunos beneficios para Toledo, según el medio La República. Según pudo conocerse, el investigado ofrecería detalles sobre las cuentas en el Principado de Andorra, una vez se concrete su extradicción, donde se estima que se depositaron los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht. Actualmente, se tienen 30 cuentas congeladas en la banca privada de Andorra, vinculados a los presuntos pagos de la compañía a Toledo. Además, es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. Horacio Canepa ha entregado información a la Fiscalía sobre ese caso. Sin embargo, no habría brindado todos los detalles. A los presidentes se le atribuye los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. En el pasado de 2019, fue detenido en California, donde permaneció en los últimos años. En Estados Unidos también residió ocho meses en prisión por riesgo de fuga. Pese a ello, fue liberado bajo fianza debido a la pandemia por COVID-19. Por ahora, cuenta con un grillete electrónico y vigilancia permanente. Los exmandatarios Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, también han sido vinculados a Odebrecht en supuestos casos de corrupción. Esto informaron. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones, para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Recuerda también compartir este video y darle like para apoyar a este canal.